De vuelta en Izuyama, llegamos a nuestro hospedaje, Capievi, donde una querida amiga nos vuelve a recibir después de tiempo, Pierina Slatter. Pierina, incansable, en su fondo está íntegramente dedicada a la permacultura que consiste en vivir con lo que te rodea, sin exigirle demasiado a la naturaleza. Para jugar y relajarse, un laberinto terapéutico, para construir barro, simplemente agua y tierra, como lo demuestra Cassandra. Capievi es un espacio dominado por mujeres poderosas. Según Pierina, el eje de los Andes está cambiando y ahora es el turno femenino para el cosmos. Descúbrete en Capievi. Interoceánica, completa tu mundo.